Música Estamos en una tienda que se llama, ¿puedo decir cómo se llama? Zmart Y vamos a venir a buscar el, ¿qué juego era, señor director? Eh... Zelda, The Legend of Zelda Skyward Sword Zelda, The Legend of Zelda Skyward Sword Eh, es extraño, aún no abren, ya estamos adentro, jeje Oh, una persona que viene a buscar Zelda En realidad, escuché muchos comentarios, leí comentarios que decían que era muy bueno, que era el mejor Pero no me quería escoler casi nada Así que, creo que todo sea sorpresa cuando lo juegue Un niño pequeño, vamos a entrevistarlo Venga, amigo ¿Cómo se llama? Perfecto ¿Qué juego viene a buscar? Creo que hay una... hay algo acá Creo que tú no vienes a buscar Zelda, creo que viene a buscarlo La verdad, la verdad No sé cómo, sí Lo está iniciando en Zelda Pero ya jugué el Toilet Prince Ah, perfecto, el juego favorito del señor director, por si acaso ¿Es emocionado por el Skyward Sword? Sí, bastante, pensé que iba a ser malo, pero las notas dicen lo contrario Las notas dicen lo contrario, exactamente Eh, ¿fan de Zelda de este? A Link to the Past Bueno, son las 7 de la mañana, según el señor director, no le creo nada Estamos dentro de Zmart Hay mucha gente afuera Demasiada gente Pondremos por esa edición La gente que falta Ahí está Taizuru Muy triste porque no puede entrar Y miren Ahí están las celdas Oh, sí Están haciendo todos los arreglos para venderlos Y yo quiero comprar el mío Rápido Estoy desesperando Pueden ver Que es una caja llena de celdas Demasiadas celdas Están contados, sí Mejor no saco ninguno Voy a cerrar la calle Va a entrar la gente Veamos Vemos aquí al caballero que viene a comprar el Zelda Trae a su hijo de excusa En realidad el Zelda es para él Puedo ver como ocurren todas las bambalinas Taizuru está muy, muy emocionado Pueden ver al lado del hermano Taizuru Que no quería ser reconocido como tal Le pasó un Zelda Ya, ya te ayudo Estoy muy nervioso Lamentablemente Taizuru se va a quedar para el resto de la cápsula Se va a ir inmediatamente a su casa a jugar Obviamente Esto no era mi día de trabajo ¿Emocionado por el nuevo Zelda? Vengo acompañando, sorry Paso al siguiente ¿Emocionado por el nuevo Zelda? Sí, igual, o sea Obviamente uno siempre lo está esperando Porque, puta Que uno lleva años jugando todas las salas Sí, es verdad Entonces O sea Yo igual vine así como de De un poco caliente nomás Porque yo igual tengo el nuevo Zelda Ya estoy jugando el Zelda incluso Ah, este es de esos casos que se descargaban el Zelda Pero que bueno que lo compres Menos eso es bueno Lo felicito Dímelo, ¿no? Paso al siguiente ¿Emocionado por el siguiente? ¿Emocionado por el nuevo Zelda? Vengo con él ¿Todos vienen con él? ¿Todos vienen con usted? Ah, y si le pregunto a él No, todos vienen con él Señor, ¿tienes un nuevo Zelda en manos? Obviamente aquí Muy feliz con tenerlo ya en mis manos Y ahora jugarlo solo Espero que le dure cinco años ese Zelda Hasta que salga el próximo para Wii U Así que señor, un gusto Que la pase muy bien Muchas gracias Al D Acá tenemos a Manuel que compró su Zelda ¿Cómo está señor? Contento Ojalá que sea tan buena como mi Zelda favorito ¿Cuál es su Zelda favorito de todo esto? El Mario Smash Ah, debe de echar su mano Felicitaciones Muchas personas estaremos felices por eso Así que espero que la pase muy bien Sí, tengo que estudiar Tengo que empezar a jugar mañana No sé, no sé tuya Si se juega primero Bueno, te toca el tramo por segundo Simple y una tercera Simple y una tercera Exactamente Señor, que esté muy bien Pase el video Hasta luego ¿Lo evito? Country Justice Está en la preventa Mírenlo, es muy bueno Dios santo Señor, creo que usted salió en el primer LST Express Puedo felicitarlo con la mano izquierda Que estoy sujetando el micrófono ¿Cómo está con su Zelda, señor? Bien Bien Feliz Otra vez Muy feliz en todo caso No lo va a molestar más Usted vaya a jugar Se lo ha ganado Así que Sé que es domingo y es muy temprano Desvélece hasta Próximo miércoles jugando Muchas gracias Y saque esa foto ahí Ya Voy a poner la fila yo También colo mi Zelda Vamos Esto es sumamente emocionante Estoy sintiendo la desesperación De estar en una fila Esperando por un Zelda Esto es impresionante Esta persona acaba de comprar Dos Zeldas Así de fanático este hombre, señor No me da excusa, señor ¿Cómo se llama? Mati del Cuero ¿Por qué ha llevado dos Zeldas? Un amigo No pudo venir a buscarlo Porque tenía que ir a su casa en el sur Yo digo que es una persona así No es fanática No se lo de Me pasó la plata ¿Cuáles son sus expectativas Con este juego? Alta Espero que sea bueno He tratado de no De no polirme nada Quiere que le pase muy bien Disfrute sus dos Zeldas Con sus dos buen chufa En sus dos LCD Un gran hombre Muy fanático Y él ¿Él es el amigo? Sí Ah, pero usted no es tan fanático Llego uno solo Llego uno nomás Llego uno nomás Pero tengo la expectativa muy alta Lo he esperado durante harto tiempo Así que Como cinco años más o menos Sí, más o menos Esta semana se acaba de hacer Y cinco años después Vamos a estar jugando Y el siguiente más o menos Y se va a acabar como en una En menos de una semana probablemente Probablemente Señor, que esté muy bien ¿Su nombre cuál era? Matías Matías Que esté muy bien Disfrute sus Zeldas No como el hombre acá Que es un fanático Fanático, fanático Que juega dos Zeldas Al mismo tiempo ¿Cómo lo va a ser? Es un amigo de la comunidad Proyecto Reset Que viene muy feliz A comprar su Zeldas, ¿verdad? Sí Todo año esperando Bacán Es emocionado Ya ¿Cuál Zeldas va a querer? ¿Cuál de ti? Ese Ese Ya, me parece Oh, bacán Ya, muy bien ¿Vayas a jugar a su casa? No, gracias Muy bien Voy a disfrutarlo mucho Adiós ¿Qué es lo que siento en este momento? Siento nada Siento que estoy gastando dinero Ya, $49,90 Hola No viene a costar dinero ¿Cuánto es? $500, $400 Esta es $290 Esto es mucha monedita Esto supongo que va a abrir la cajita para mostrarlo en el Wiimote, ¿cierto? Vamos a entrevistar a uno de nuestros más cercanos amigos de la comunidad de la ley de Proyecto Reset Patiwis Patiwis ¿Cómo estás, señor? Con la mano izquierda, por favor Bien Esta es una talla muy interna, no importa ¿Cómo estás? ¿Emocionado? Sí, por supuesto Supo que no se lo va a comprar para usted, se lo va a comprar al director Sí, lamentablemente Maldito director que no tiene dinero Así es Nuestro director no tiene nada de dinero Y recurre con la garrita Si es tacaño el viejo aqueroso en realidad Bueno ¿Se lo va a comprar a usted eventualmente? Sí, eventualmente sí Aparte que como no tengo control con Wiimote en Plus No, nada de excusa perfecta para comprar un control Con la izquierda Cuídese Güewen, son 50 horas de juego Terminamos esta cápsula de LED Express Tengo mi celda Necesito nada más Taisyro se está cansando moviendo los brazos Ya me quiero ir Ya no queda nadie, son las 9 de la noche Miran 5.000 personas a buscar su celda Y eso Tengo nada más que hacer ¿Me puedo ir? ¿Señor director? ¿Mono? Ven a pagar las mismas varanas, ¿no es cierto? Obviamente A mí te ha hecho venir a pagar Maldita sea Ya, nos vemos entonces, pues Maldita sea Maldita sea